¡Suscríbete al canal! Y lo acompaña también el doctor Guillermo Salixian, que es coordinador de patología clínica del hospital Cosme Angelich y, suponemos, colaborador de la asociación Buena Vida y quien nos va a dar un apoyo profesional a lo que vamos a estar charlando con Rubén. Porque hoy abrimos el programa, dedicamos a hablar de la solidaridad y, bueno, de todos aquellos que generan a partir de su esfuerzo, de su empatía, de haber transitado situaciones complicadas, salir de ellas y dar un paso más adelante a partir de la resiliencia, que es la capacidad de poder no solo reconstituirse, sino nada más dar una mano a los demás para que otros no tengan que pasar. Por eso, de la misma manera, es inevitable quizás, bueno, en este caso puede ser evitable, en el caso de la hepatitis, de pasar por la misma situación, pero por lo menos no de la misma manera. Así que, bueno, Rubén Cantelmi, muchas gracias. El doctor Salixian, también a usted. Cantelmi, ¿cómo nace la asociación Buena Vida, que es a partir de una experiencia personal que te tocó vivir? Bueno, buenos días, Oscar, buenos días para todo tu equipo. En realidad, yo soy un paciente que conviví 35 años con el virus de hepatitis C, 20 años sin saberlo, porque yo empecé con algunos problemas hepáticos, una alteración en mi hepatograma en el año 79. En esa época, la hepatitis C no se conocía como tal, o sea, los médicos decían que era una hepatitis no A, no B. Recién en el año 90, 91, se empezó a conocer la hepatitis C acá en Argentina, y yo en el año 94, me ha aconsejado por un médico clínico, me hice el estudio específico de hepatitis C y me dio positivo. De ahí en más, bueno, comenzó una lucha ardua para tratar y curarme. En esa época, los medicamentos que se utilizaban, era una droga muy fuerte, con muchos efectos adversos y muy pocos resultados de cura. En realidad, no se hablaba de cura todavía en esa época, se hablaba de negativizar la enfermedad. Era una droga que se llama interferón, que se utiliza mucho para otras patologías, pero que tenía muchísimos efectos adversos, una especie de quimioterapia. Y bueno, yo me traté cuatro veces con esa droga, porque no tenía resultados. O sea, en el primer tratamiento me lo suspendieron porque me hizo mucho daño, en el segundo tratamiento me lo suspendieron porque mi carga viral no descendía. El tercer tratamiento lo sostuve un año, negativicé, el virus al mes residivó, es decir, volvió a aparecer. Y en el cuarto tratamiento, hace ocho años, me curé definitivamente. Ahí comenzó mi idea de armar un grupo con quien era en ese momento el jefe de patología del hospital Argerich, el doctor Frieder, que era mi médico personal durante 15 años, hoy falleció hace un par de años. Entonces, me propuso armar un grupo, para lo cual me empecé a formar en salud mental, hice la carrera psicólogo social y consultoría psicológica, porque sentía que al paciente había que acompañarlo no solo de la parte empática, que es lo que yo podía aportar, sino también de la parte emocional. Es una enfermedad que desde el momento del diagnóstico trae muchísimas dudas, mucho miedo. Yo siempre digo que quien tiene patología C anda por la vida como que tuviera una bomba del tiempo adentro que nunca sabe cuándo va a estallar. Esa es la sensación que yo tuve y la sensación que tuve, y tienen muchos pacientes. Y bueno, empezamos en el hospital Argerich, con un solo paciente durante mucho tiempo, que lo aburrí, pobre, de escucharme, hasta que el grupo fue creciendo. Después replicamos en el hospital Ramón Mejía, en el hospital Durán, en la Universidad Malmones, y hace seis años que comenzamos con los trámites, con la personalidad jurídica, para tener lo que vemos hoy, que es la asociación civil buena vida. Brindamos apoyo a pacientes con todas las enfermedades hepáticas, pero realmente el 90-95% de los pacientes son pacientes que tienen el virus de patología. Sí, no, le quería preguntar justamente al doctor Serixian, como especialista en el tema, y acompañante de la tarea que ustedes hacen en la asociación buena vida, ¿cómo es este tema de la hepatitis C, que es relativamente novedoso, que no tiene mucha difusión, cómo es esta cuestión de que puede permanecer silencioso y que tiene tantas variantes, ¿no? O sea, uno puede tener el virus, puede tener muy pocos síntomas, puede complicarse muchísimo, puede poner en riesgo la vida. ¿Cómo se maneja y cómo se puede detectar esto? Hola, ¿qué tal? Bueno, buenos días ante todo. Sí, el tema de la hepatitis C, como bien decía Rubén, fue un tema que se descubrió hace relativamente pocos años, más a unos 30 años atrás, todavía se llamaba hepatitis A, no B, porque no se la conocía, no se había identificado el virus. A medida que fueron bajando los años, se fueron, bueno, primero se vio cuál era el virus, se fue viendo cómo había tratamientos, se usó mucho tiempo interferón, que era una medicación muy fuerte, que tenía muchas complicaciones y muy poco éxito durante muchos años, hasta hace 5 años, 6 años atrás, que se ponen a punto los medicamentos antivirales nuevos, que tienen alta efectividad, son pastillas que se toman y que tienen una efectividad muy alta. El tema es que ese tratamiento es bastante nuevo y la gente, todavía no todos los pacientes se han tratado con ello. O sea, muchos pacientes que tienen la enfermedad asintomática, o el que está de moda ese término, bueno, hay mucha gente que está asintomática, que tiene el virus y que no lo sabe. ¿Y qué le va a pasar? El problema que tiene fundamentalmente es que en el hígado ese virus produce un daño lento que puede ser más o menos rápido dependiendo de la persona y cómo es que está esa persona, si, por ejemplo, toma alcohol, si tiene diabetes, si es obeso, si tiene alguna enfermedad concausal. Entonces, esos daños que puede llevar la enfermedad en forma silente y asintomática, se pueden ir a chicar. Hasta que llega un punto en el cual el hígado llega a la cirrosis. Entonces, muchas veces el paciente llega a la consulta así, con cirrosis, y con los signos y síntomas de una cirrosis. Y eso ya es un punto de alarma. Uno dice, ¿qué pasó? Veinte años tuvo el virus y por ahí no se enteró. Entonces, nosotros hacemos estas campañas y hacemos esta jornada de concientización, muchas veces, para que las personas se hagan, aunque sea una vez, el test de la hepatitis C. y con eso se diagnostiquen. Por lo menos que sepan que tienen el virus y que en base a eso hagan algo. O sea, se haga un tratamiento que, como bien dije antes, los tratamientos nuevos tienen alta efectividad. 95% o más de cura. ¿Qué tal, doctor? Buenos días. Es muy interesante lo que comenta. Quería preguntarle si hay investigaciones nuevas, si en nuestro país se hacen investigaciones. ¿Qué más se sabe sobre el virus, sobre su forma de contagio, evolución? Sí, en general las personas se han contagiado, ya se han contagiado. La mayoría son personas que ya tienen el virus. Contagios nuevos hay, pero no son tantos. Son bastante menos de los que se piensa. No es que no existan. Sí, existen. Se contagia a través de sangre. Lo que pasa es que justamente la sangre y los hemoderivados tratan de estar testeados. O sea, los bancos de sangre hacen la prueba de la hepatitis y obviamente descartan aquellas que tienen, que sale reactivo la serología de hepatitis. La forma de transmisión usual era esa. Era a través de sangre, hemoderivados, en las personas que tenían drogadicción intravenosa, que compartían agujas. La forma sexual no es común. Existe, pero no es la más común. A diferencia de otras enfermedades de transmisión sexualmente transmitidas, la hepatitis C se puede transmitir, pero no se considera como una enfermedad de transmisión sexual propiamente. Y fundamentalmente, como decía, las personas ya tienen el virus. Y muchas veces, cuando adquieren la hepatitis, no hacen una forma sintomática, no hacen lo que se llama, usualmente, tengo hepatitis aguda, o sea que uno se pone amarillo, que tiene síntomas, sino que cursan con mínima sintomatología en específica. O sea, un cuadro, por ahí, virósico, como de decaimiento, no llegan ni siquiera a ponerse amarillo, no orinan oscuro, no tienen materia fecal clara, que es la triada característica de la hepatitis. No tienen nada de eso. Tienen alterado el hepatograma, pero nadie se está haciendo un hepatograma en ese momento, o sea, porque justamente uno no tiene sospecha de la enfermedad, no se hace un control. Entonces pasa ese estadio inicial y después viene el estadio crónico. ¿Por qué? Porque este virus a 80% de las personas le queda crónico. O sea, el virus queda en la sangre, en el hígado, dando vueltas y produciendo ese daño, que es lento, pero continuo. Entonces, al no haber podido eliminar el virus, uno tiene que llegar en algún momento a eliminarlo, porque si no, 20, 30 años después, puede llegar a tener cirrosis. Y cuando se entere que tiene cirrosis, ya va a ser otra enfermedad, va a tener que tratar la cirrosis, que es otro tratamiento, además del virus. ¿Me explico? Entonces uno tiene que evitar llegar a ese estadio y tratarse antes. Por eso es... Clarísimo. Doctor, si me permite, y Merlo quiere hacer una pregunta, y quiero agregar unas cositas antes, si me permiten. Bueno, les mandan, y se ve que trabaja muy bien en Argerich, porque Carlos nos dice muy bueno el programa, y un saludo fontoso para todos, el hospital Argerich y Gonzalo Colegial, es muy interesante los temas que están tratando, y muchas gracias por los datos que están enviando. ¿Merlo? En realidad era para Rubén. Sí. Rubén, buenos días. No, Rubén, estoy oyendo que entre los objetivos de la asociación de ustedes es en trabajar en el tema de la prevención primaria, la consensitación, en temas hepáticos, ¿no? Y nosotros, como somos una asociación civil Martín Casterucci, que trabajamos por los derechos de los jóvenes contra la discriminación y la violencia, siempre hemos tratado el tema de, bueno, acá el doctor lo mencionó, creo, que el tema de que el alcohol es un elemento que, bueno, daña, daña fuertemente, muchas veces en el hígado seguramente, que, digamos, ¿cuál es la mirada de ustedes al respecto? Para nosotros es una gran preocupación el consumo que hay, la difusión del alcohol, los jóvenes y demás. Sí, totalmente. No me quiero más en un tema técnico, estando el doctor presente, pero el término hepatitis significa inflamación de hígado, hepato, hígado y desinflamación. Esa inflamación puede venir por diversas causas. Cuando hablamos de hepatitis viales, A, B o C, la causa es el virus. En este caso, el alcohol es un hepatotóxico y produce una inflamación que es una hepatitis alcohólica y también puede llegar, como llega en muchos casos, a la cirrosis hepática. O sea, se llega por distintos caminos. No solamente las hepatitis son virales. Cuando uno habla de hepatitis, generalmente, piensa en hepatitis virales, pero hay hepatitis alcohólicas, tóxicas, autoinmunes, por hígado graso. O sea, son distintas las causas por las cuales se puede llegar a una inflamación de hígado que sostenida del tiempo produce un daño, como bien dijo el doctor, muy grave, que es la cirrosis. El alcohol, lógicamente, y el exceso en el consumo de alcohol es un problema gravísimo y es muy probable que tengamos una futura generación con daños hepáticos graves y también con algo que se está hablando muchísimo hoy en día, en Argentina la prevalencia muy alta que es el hígado graso. En este caso, si es un hígado graso alcohólico, más allá del hígado graso no alcohólico, que por mala alimentación y falta de hábitos saludables tiene un buen porcentaje de la población. Sí, Karina. No, quería consultarte, Rubén. Este mes se cumple, se conmemora el día justamente de contra, o la acción contra la hepatitis. Quería comentar si hay alguna actividad específica que van a realizar. Sí, el 28 de julio es el día mundial de las hepatitis virales. Lógicamente este año por todo el tema que todos vivimos de la pandemia no se puede hacer lo que hacemos generalmente, que son campañas de detección. Vamos a hacer seguramente algo virtual como todo lo que estamos haciendo hoy en día. y la idea es esto de concientizar a la población. Algo que quiero dejar bien claro, o sea, cualquier persona que tenga más de 30 años seguramente estuvo expuesta al virus. Porque este virus, en mi caso, yo me contagié en un odontólogo. La transmisión de sangre con sangre se puede dar tanto en una práctica odontológica, en cualquier persona que fue intervenida quirúrgicamente con un elemento que estuviera mal esterilizado, en personas que se hicieron tatuaje, piercing, acupuntura, en manicuría, pedicuría. Entonces, si nos remitimos a eso, es muy raro que una persona no haya estado expuesta al virus. Por eso siempre decimos que hacerse el test por lo menos una vez en la vida, pedirle al médico el test de hepatitis B y hepatitis C. Si la hepatitis B le da negativo, se vacuna con el esquema completo y si la hepatitis B le da negativo se queda tranquila y si es positivo se encomienda a tratarse y a curarse que hoy en día es bastante fácil. ¿En qué consiste el test, Rubén? Es un, bueno, doctor, es un pedido, es un estudio específico, una serología de hepatitis B y hepatitis C. ¿Y la vacuna de la hepatitis qué te cubre? Doctor, no hay vacuna. Cuando no hay vacuna de hepatitis C, pero uno, la verdad que escucho a Rubén y uno sabe que todo lo que está diciendo es totalmente correcto, o sea, no tiene, lo dice mejor que yo, el alumno superó al profesor. En sí. No hay vacuna contra hepatitis C, la hepatitis A y la B tienen vacunas. En Argentina la hepatitis B se vacuna desde el año 2000 a todos los chicos cuando apenas nacen y la hepatitis A desde el año 2005 al año se da una dosis, lo cual alcanza un 95% de cobertura. Entonces, dejaron de ser prácticamente grandes problemas de salud tanto la hepatitis A como la B. No es que no existan algunos casos, especialmente ahora que hay mucha más, digamos, migración y que hay mucho más viajes de gente que viene de otros países y puede llegar a venir con las enfermedades y transmitirla especialmente en gente que no está vacunada, ¿no? Pero los chicos que eran los mayores vectores y los adolescentes están todos vacunados contra la hepatitis A y la hepatitis A hay casos esporales. De la hepatitis B la transmisión es fundamentalmente sí un tipo de vida sexual por eso también hay que tener en cuenta que toda persona joven se le recomienda vacunarse. La vacunación es universal, o sea, cualquier persona se puede vacunar contra la hepatitis B son tres dosis que se dan entre C o sea, entre al 0, 1 y 6 meses y con eso también tiene una cobertura superior al 90% generando anticuerpos que muchas veces duran toda la vida y que no es necesario darse dosis. Con la hepatitis C no hay no hay vacuna, hay prevención. La vacuna se supone se supone que están en investigación justamente están en investigaciones vacunas con la con esta tecnología de ARN que se está viendo para el coronavirus se están haciendo investigaciones con este con este tipo de vacunas y quizás en el futuro exista alguna vacuna pero por ahora lo que hay son tratamientos efectivos y la parte de todo está en detectar a los pacientes los pacientes que tienen hepatitis C que como dije antes 80% que adquirió el virus le queda y hay que hacer algo y una vez que se detecte tratar tratarlos con tratamientos que son cortos no son de por vida como en otras enfermedades no se tratan 8 o 12 semanas el paciente se cura y hace su vida después normal y obviamente que la idea es no haber llegado a la cirrosis porque en ese caso ya entonces va a tener un hígado que puede estar dañado de por vida o no pero bueno tiene un tiene un problema más tiene un problema agregado y con respecto a lo que decían antes del alcohol hay que tener en cuenta que cuando uno tiene hepatitis C y alcohol los tiempos se acortan de daño o sea si una persona tiene alcohol o sea toma alcohol bueno el hígado va a dañarse en determinada cantidad de tiempo pero si tiene hepatitis C eso se acorta se acorta entonces muchas veces vienen personas jóvenes con cirrosis de 20 25 años y no sabían que tenían hepatitis C y que tomaran alcohol y dicen ¿cómo pueden que ya tengan cirrosis? y porque están las dos cosas un mundo entonces eso es otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta bueno si me permite quiero compartir hoy tengo muchos mensajes por lo menos para compartir algunos este tiene que ver con la primera parte del programa con lo que hablamos con el doctor Citrinbaum y María Villacresco nos dice respecto al síndrome de Down sé cuánto potencial tienen estas personas trabajé en una escuela laboral de AEDO y quedé maravillada es muy importante el acompañamiento a las familias que es la tarea que cumple ASGRA y bueno medio sobre el final del programa quiero volver a Rubén Castelmi el presidente de la asociación Buena Vida me entré a la página a ustedes recomiendo me gustaría digamos también que nos digas cómo contactarse con ustedes cómo vincularse pero bueno me impactó mucho ver las personas que se ponen esa remena naranja que ustedes utilizan digamos como color identificatorio y se pone una campera que dice yo curado ¿qué se siente cuando te pones esa remera después de pasar por lo que tuviste que pasar? y que se desactivó la bomba la verdad que es un momento inexplicable no solo lo que viví yo sino lo que vivimos cada vez que entregamos la remera de curados realmente un paciente experimenta lo que se siente una vez que se curó realmente es un momento muy emotivo nosotros hacemos una ceremonia una fiesta literalmente donde le entregamos un diploma una remera la última el último encuentro que tuvimos presencial tuvimos la el privilegio de que la remera entregara a Carlitos Balá que fue quien dio un mensaje de concientización sobre Pati Pice dado que todos los que dejaron el chupete con él es la población de riesgo ¿no? porque somos todos los grandes y es un momento muy lindo pero bueno igual como bien dice el doctor es quitar el virus no es la tranquilidad absoluta para la persona salvo que esa detección de la enfermedad haya sido temprana y que la persona quede sin daño hepático si no hay que seguir trabajando en otro tipo de prevención que es el tratamiento del hígado y sus consecuencias solamente quería agregar una cosita a todo lo que dijo el doctor y esto más que nada para unos médicos clínicos si bien un hepatograma alterado o sea unas transaminas alteradas hablan de que hay una función hepática que está fallando o que no está funcionando bien esta enfermedad de este virus es tan complicado que muchas veces está presente en el organismo y no altera el hepatograma entonces que los médicos clínicos no se confíen con un hepatograma normal porque tenemos muchos casos de pacientes que han tenido hepatogramas normales y el virus detectable en sangre entonces el estudio es específico el estudio es específico que le pidan a sus médicos todos los oyentes de este programa que le pidan a sus médicos un T de hepatitis B y hepatitis C y ahí podemos hablar de estar seguros de que no tenemos la enfermedad bueno se termina el programa también bueno además de agradecerle a Rubén Cantalmi a Cantalmi y al doctor Celician decirles que si realmente funcionase la prevención y todo el mundo se hiciese los análisis y ustedes tuviesen la posibilidad desde la asociación de multiplicar todos estos análisis preventivos ¿se podría hacer una línea de tiempo y pensar que en un plazo determinado esto podría dejar de ser un problema grave para la sociedad? si se trabajase en la prevención como se debiese sí sí lógicamente la Organización Mundial de la Salud habla de erradicar la hepatitis C para el año 2030 yo creo que estamos muy lejos nosotros en este país de hacerlo no hay realmente campañas de screening serias no hay testeos masivos no hay campañas de comunicación acá hay dos problemas muy grandes el primero que se calcula que 300.000 personas tienen hepatitis C de los cuales un 70% lo desconocen eso ya es complicadísimo primero porque esa persona no se va a tratar y segundo porque va a seguir propagando el virus y por otro lado el gran porcentaje que lo conoce que es un 30% una gran mayoría una gran mayoría aún diagnosticado no se trata porque como la enfermedad no tiene síntomas y porque mucha gente no sabe que tiene cura o porque no conoce los antivirales de acción directa y piensa que el tratamiento es cruel como el interferón dejan que la enfermedad siga avanzando aún sabiendo que la tiene y ese es el problema más grande que estamos teniendo en este momento que es el paciente diagnosticado no tratado entonces es muy difícil que de esa manera se radique la enfermedad si no hay detección y que está diagnosticado no se trata pero bueno en nuestro lugar trabajamos para que sí demos la esperanza así debe ser bueno estamos como pasados de tiempo le pedimos disculpas a la radio que nos hemos pasado un minutito pero y no quiero dejar de agradecerle a Rubén Cantelmi y al doctor que hayan compartido con nosotros y que nosotros hayamos sido simplemente un vehículo para hacer lo que permite construir una sociedad más sana más saludable y que a veces necesita apenas de hacerse un análisis para no pasar por lo que tuvo que pasar Rubén muchísimas gracias a los dos y a nuestros oyentes de 20 a 21 el programa se repite lo pueden volver a escuchar y si no el lunes que viene aquí en la M740 Radio Rebelde estamos con otra emisión que no olviden para otro lado chau chau y si no 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 Gracias por ver el video.